Hola, creo que no estoy en vivo, quiero creer que ya lo estoy. Sigo esperando la confirmación de Facebook, por eso ahorita todavía estoy hablando tan tranquilo. Quiero hacer notar que nuestros vecinos están escuchando Mago de Oso. The hell. Ok. Escuche la notificación, denme un minuto para compartir esto y ya les empiezo a platicar de qué va este show. Bueno, a ver, bienvenidos a un episodio más de Una Lucha Más, el episodio número 257, si mal no recuerdo. Me cuesta tanto trabajo compartir mientras estoy hablando. Ok. Básicamente lo que les quiero platicar es hoy, hoy, en este bello programa, pues que vean que es la evolución de este bello show. Déjame escribir algo a las redes, o sea, les voy a mostrar cómo lo estoy compartiendo. Ustedes deberían compartirlo. Ustedes, el que lo vea ahorita, el que lo vea después, ¿no? O sea, te compartan los blogs. Ok, ahí está, ahora sí, ya, le voy a poner en lo que va, ¿no? La idea de este pequeño show, la idea de este pequeño episodio es contarles un poco, a manera de mi punto de vista, quizás un poco más serio, lo que es la evolución en cuanto al trabajo que se ha desarrollado dentro de esta empresa. Nuevamente, repito, esto es a mi parecer, no sé si todos lo compartan, en el sentido de que, pues, quizás a lo mejor ellos, todo el equipo lo ve diferente a como yo lo veo, pero, pues, ok, ahí les va, ahí les va el show. Pero para esto les tenemos que dar un poco de contexto, de cómo, bueno, de varias cosas, ¿no? Obviamente también, te voy a aclarar, denme un segundo, voy a bajarle esta madre, a ver si el volumen está bien, si no se me corta la transmisión como ayer. Ah, creo que no. Ah, qué guapetón suena esa voz. A ver, ahora sí. Muy bien, déjenme empezar. Es más, nada más voy a revisar comentarios, si es que llegué a ver, si es que se llegan a animar a comentar, por favor, comenten, ¿no? Si no, pues, me seguiré de largo. Ok, y repito, estoy ahorita yo transmitiendo, bueno, estoy revisando los comentarios de la transmisión de Caraculta, si quieren mandar un comentario de esa transmisión, por favor, sé que estamos en varios lugares, pero, pues, no tengo contacto directo con esos, ¿no? Podría checarlos, pero perdería más tiempo. Entonces, pues, si tienen alguna pregunta, la transmisión de Caraculta, ¿plausos? Y voy rápido, entonces, los meto un poco en contexto, porque quiero hablar un poco de esto, ¿no? Bueno, quiero contar un poco de esta experiencia acerca de la evolución en el trabajo, porque hace unos días, hace unas semanas, a mí en lo personal eso me pegó, ¿no? Me golpeó un poco en el sentido del ánimo, y voy a explicar por qué no es algo malo, ni es algo bueno tampoco, ¿no? Es algo que me dejó una lección muy chida, ¿no? Espero. Bueno, ok, entonces, los voy a contar en contexto. Yo estoy aquí en esta empresa desde hace un buen rato ya, o sea, relativamente, aproximadamente ya unos 10 meses, quizás, algo así. Cuando yo llego a esta empresa, honestamente, éramos un equipo muy, 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 muy pequeño. Y yo entro por prácticas profesionales aquí en junio, julio del año pasado. Sí, sí, entré con un amigo, un gran amigo, y él sabe quién es, ¿no? El buen Nacho. Y, pues, cuando llego aquí, honestamente, éramos dos personas en el área de administración. Una persona, bueno, obviamente estaba Van, Elena, estaba Emanuel, estaba Hernán, y estaba, pues, Jorge. Imagínense, de ese tamaño éramos, ¿no? O sea, éramos un estudio tan pequeño, tan compacto, que pasaron varias historias, ¿no? O sea, varias historias que me encantaría contar ahorita en relación, por ejemplo, a nuestro programador, que el programador, ah, bueno, yo llegué como programador, no, claro, ¿no? Tengo que aclarar que cuando llego, pasan muchas cosas en el programador que iba a enseñarme, pues, pues, se fue, ¿no? Nos dejó solos, y éramos un estudio muy, muy pequeño con los programadores que éramos yo y otro amigo, que la verdad, honestamente, lo que sabíamos de programación era nada, nada, bueno, sí sabíamos, pero era muy, muy básico, entonces, comparado a cómo estamos ahorita, si es que lo han visto, si es que han estado al tanto, ahorita estamos al tope de programadores, al tope de chavos que nos están ayudando, y eso está chido, o sea, está padre, pero, ¿qué? No sé cómo desglosarlo bien, ¿no? Entonces, básicamente, es esa diferencia, cuando estábamos, es en ese tiempo, yo sentía realmente que era una carga de trabajo muy, muy leve, ¿no? En el sentido de que, sí, o sea, tengo la famosa historia de los SMS, no sé si alguno de ustedes la conoce, si alguno de ustedes la vieron, de hecho, Tomasito, yo sé que tú te enfrentaste a los SMS, gracias, Tomasito, me hiciste un gran favor, pero antes de eso, en mis inicios de aquí, de esta empresa, era mi proyecto, y pues nada más lidiaba con ese proyecto, nunca lo saqué, ni modo, pero pues, ni modo. Y ahorita, después de esos 10 meses, estoy, especialmente en este día, estoy como feliz, estoy alegre, porque, bueno, estoy alegre y estoy como estresado, porque en todo lo que va del día no me da para acabar mis actividades que tengo que hacer, ¿no? Pero esto, repito, no solamente se trata para hablar como actividades, sino actividades. Quiero hablar un poco de esto de venir de fuera, y cómo te afecta este tipo de presiones. ¿Por qué? No sé si ustedes lo sepan, no sé si ustedes estén conscientes, yo vengo de fuera, no soy de aquí, de Guadalajara, Caraculta me ofrece lo que es quedarme aquí, en el estudio, me ofrece la bella oportunidad de venir a dormir aquí, en el pequeño cuarto que tenemos arriba. Eso está muy chido, he estado todo este tiempo que he vivido aquí, en Guadalajara, pues, aprovechando esa oportunidad, y eso está sumamente padre. Pero, llega un punto, llegó un punto en el que conforme ibas avanzando, vas demostrando tus habilidades, vas demostrando que eres bueno, vas descubriendo áreas que quizás no sabes en las que eres bueno, pues, te empiezan a asignar más cosas, más cosas de importancia. Y a lo que quiero llegar es que llegó un punto hace unas dos semanas, en que me comencé a enfermar. Sé que suena raro, sé que está extraño, pero me comencé a enfermar por el estrés, quizás, de las actividades, y no era quizás porque tuviera tantas, quería dar más y más, y es en ese punto en el que te empiezas a... Ay, güey, tengo bajo internet. Me avisan si se ve feo o no, no sé. Tengo, empiezo a tener problemas como de esto del estrés, y que las actividades son demasiadas, y que, shalala, y shalala. Aproximadamente me comencé a enfermar, me empecé a sentir bastante mal, y creo que lo que quiero decir es esa principal diferencia, de que cuando no estás en tu casa, esto pasa muy bien. O sea, bueno, al menos yo no me cuenta de eso. Seguido. Es complicado porque muchas personas de ustedes pueden ayudar en ese aspecto. Tienes que hacer No, me voy a enojar otra vez con la Amiibo, eh. Ya lo estoy advirtiendo desde ahorita. Se traba. Bueno, el punto es, ok, ah... Ok, sí. Entonces, básicamente lo que estoy platicando es que esta... Entonces, ah... Quizás es por mi propia... ...manera de ser a... ...preverse bien, ¿no? Uno trata de... ...de no mostrar ese... ...ese problema que... ...quizás... ...a lo que quiero decir es que como decir, ¡ay, pobre de mí! Como... ...personales... ...a estos... ...empresarios que están haciendo su propia empresa, ¿no? Que están tratando de buscar una manera de comenzar una empresa y deciden contratar a... ...bueno, quizás no contratar, que deciden trabajar con personas que no son... ...ya sean de aquí... ...o comienzan a querer trabajar con practicantes, porque pues sí, cada uno requiere como su trato especial. Lo que yo les podría aconsejar es... ...apóyenlos, no sólo, eh... ...quizás, eh... ...laboralmente y con experiencia, ¿no? Sí les recomendaría quizás apoyarlos un poco lo que es emocionalmente, porque... ...sí puede que seas muy bueno, sí puede que seas muy cabrón en lo que haces... ...puede que seas muy, muy desenvuelto en lo que tú sueles hacer... ...eh... ...pero... ...ja... ...va a llegar un punto en el que... ...te vas a sentir, pues... ...triste... ...es que no lo puedes sentir como tristeza, porque estás feliz por todos los logros que estás haciendo... ...pero hay diferentes... ...cuestiones como que te... ...no? ...eh... ...eh... ...esto puede ser el cansancio, puede ser demás, ¿no? Entonces... ...como dije... ...que, que... ...yo les recomiendo que se acerquen a esas personas, ¿no? Tú como... ...tú como corporativo, tú como dueño de una empresa, tú como líder... ...acércate a tu equipo, que crea este... ...este vínculo con ellos... ...y vas a ver grandes cambios, lo digo por qué... ...porque también en comparación a cuando entré la primera vez con estas... ...personas... ...éramos muy unidos, pero éramos muy pequeños... ...y no teníamos tantas cosas por las cuales... ...a las cuales enfrentarnos... ...eh... ...ahora en este momento, en este equipo tan grande que tenemos... ...este equipo tan guapachoso... ...tenemos proyectos... ...tan importantes... ...eh... ...proyectos que... ...me voy a atrever a decirlo, quizás en ese entonces cuando yo entré, no... ...ni de pedo hubieran salido, ¿no? ...o sea, ni madres... ...eh... ...entonces... ...es eso, ¿no? ...o sea... ...al final esa unidad que nos... ...unidad... ...al final esa unidad que nos... ...que nos dio... ...nos da la empresa esta chida porque pues... ...pues... ...pues esa seguridad te ayuda a seguir... ...y seguir... ...eh... ...y ahora en caso contrario para ustedes los que... ...van a estudiar... ...bueno, van a... ...experimentar, ¿no? ...si son de fuera, ustedes si quieren ir a experimentar alguna... ...empresa, si quieren ver qué show con esta empresa... ...avientense, no tengan miedo... ...eh... ...van... ...van a sufrir un chingo, obviamente, van a tener que... ...zafarse un poquito de la cuestión familiar... ...van a tener que... ...dejar el nido como popularmente se dice, ¿no? ...eh... ...pero... ...as fuck, ¿no? ...ustedes háganlo, van a encontrar muchas cosas... ...van a descubrir muchas cosas que... ...como por ejemplo que los duendes no... ...no llenan el refri por sí solos... ...ja, ja, ja, no sé... ...cosas por el estilo que te van a ayudar a crecer... ...y vas a aprender a valorar... ...esas pequeñas cosas que... ...que quizás no vemos... ...diariamente... ...como pequeños... ...aprecios... ...pequeñas cosas que te aprecian en tu trabajo... ...que te hacen sentir bien... ...pero que te hacen exigir temas... ...es algo extraño, pero pues... ...pruébenlo, ¿no? ...ja, ja, ja... ...y... ...eh... ...pues nada, más nada, ¿no? ...no puedo... ...no puedo... ...no puedo decir nada más... ...y... ...no se ve bien, dice... ...ah, ok, gracias... ...qué bueno que me dices... ...ah... ...en mi transmisión se ve bien, de hecho no sé qué show... ...ah... ...pero bueno... ...ah, ok, ahí va... ...ah, va lo siguiente... ...quiero... ...quiero quizás mencionar un poco este... ...quería mencionar este tema que no recuerdo cómo le puse... ...ah, ok, sí, la evolución es nuestro trabajo, es verdad, ¿no? ...eh... ...quiero contarles un poco de qué ha cambiado... ...a mi parecer en este... ...en esta... ...en esta empresa, en estos últimos meses... ...y es... ...ah... ...son cambios para bien... ...y... ...quizás uno que otro para mal, ¿no? ...eh... ...nuevamente repito, esta es mi opinión muy muy personal... ...eh... ...no... ...no es que todos la compartan... ...pero... ...eh... ...básicamente... ...tenemos... ...como ya saben, o si no lo saben, tenemos... ...uno, dos, tres... ...cuatro... ...tenemos como unos siete proyectos bastante importantes... ...que están generando... ...diferentes... ...ingresos... ...y... ...creo que lo que... ...a lo que quiero llegar con esto es... ...que aún me hace que... ...me importa cómo... ...cómo... ...cómo esté pasando... ...estamos sacando... ...estamos pinche sacando... ...estamos... ...estamos... ...y... ...lo quiero también... ...quiero compartir esta felicidad con ustedes... ...porque rara vez lo comparto, ¿no? ...rara vez me... ...me animo a platicar de tú a tú... ...y pues vamos... ...quiero... ...quiero... ...quiero compartirlo con ustedes... ...es... ...es bello ese momento en el que... ...yo como publishing... ...veo... ...la aplicación en la tienda... ...eh... ...y voy a hablar de una en particular... ...en la... ...y voy a hablar de lo que nos está pasando en particular en esta tienda... ...que es... ...eh... ...el hecho de que la publicamos... ...eh... ...pero pues me voy a arriesgar... ...esto es para... ...un... ...un... ...qué onda... ...es para un... ...un candidato... ...entonces... ...es bonito... ...es divertido ver como... ...las reacciones de las personas de diferentes... ...de diferentes formas, ¿no? ...o sea, tú cuando lees los comentarios y ves que... ...uno se está...